La radio en Tehuacán, una producción de César Hernández. La radio en Tehuacán, una producción de César Hernández. La radio en Tehuacán, una producción de César Hernández. La linaza Norten Health, directamente desde Canadá. Ya está a la venta en Avenida Reforma Norte, número 122, local C. Ya se encuentra aquí el personal que está distribuyendo esta linaza. Si es que, por favor, muchachos, necesita... ¿Qué mejor regalo para mamá, no? Que hay que darle a probar esta linaza. Y si le gusta, bueno, pues adelante hay que consumirla. Recuerden, Reforma Norte, 122, local C. La linaza Norten Health, aquí en Estereo Luz FM. Estamos esperando la venta de 10 de la mañana, 2 de la tarde y de 5 a 7. ¡Órale, vámonos! Más para ti, 99.9, aquí, por favor, no se lo vayan a perder, ¿ok? Vámonos, ahora sí, ya corte, regresamos. 99.9. Estereo Luz FM, buenos días. Internet con páginas llenas de secretos. Con herramientas tan poderosas. Tomarás el control de otras máquinas. Un Internet detrás del que ves a diario. Quítate la venda de los ojos. En el curso de Internet avanzado de Mahomi Computación. Mahomi, máquinas, horarios y millones de soluciones. Mahomi Computación. 4-522-382-10-28. ¿Atraviesas por problemas difíciles? ¿Estás enfermo? ¿Tienes problemas de alcoholismo o drogadicción? ¿Tu hogar se está destruyendo? Cristo vive y tiene poder para ayudarte. Ven y compruébalo en tu vida. Todos los domingos 10.30 de la mañana, Salomu Gambilias. Y en Tlacotepec de Benito Juárez. Los domingos 5.30 de la tarde, en carretera nacional número 90. Misión Mundial Invita. Entrada libre. Ópticas Berlín. En Ópticas Berlín, sabemos que la realidad depende del cristal por donde la mide. Por eso, le ofrecemos la línea más amplia en lentes oftálmicos y de sol. Con modelos de vanguardia, las marcas más importantes del mercado y siempre al alcance de todos. En Ópticas Berlín, cambiamos tu punto de vista. Ven y hazte el examen. Ópticas Berlín. En este mes del amor, ven a Chedragui, donde encontrarás los mejores regalos a los mejores precios para que sea realmente inolvidable. Escucha, minicomponente Panasonic, 7500W, 5 CDs a solo 5799. O llévatelo en cómodos paguitos semanales. En Chedragui, cuesta menos. Vario del 20 al 23 de febrero del 2004. En Farmacias del Ahorro, adquiera los mejores productos de Genoma Lab. Asepsia, Farway 5 días, Circa, Melforce y Silhouette 40 Star Diet. Farmacias del Ahorro, siempre más barato. Tres Oriente, esquina 5 Sur y ahora también en Independencia Oriente, 137 frente al Parque Juárez. Servicio domicilio, llame 38-016-82. Vamos a continuar con más música para todos ustedes aquí en el 99.9 de su radio. Recuerden, líneas interactivas 224-58-230-99, lo mejor de la música. Recuerden, ya en este día, en este día tan sabroso, un fin de semana, un viernes tan exquisito. Y de verdad, sobre todo, hay que saber que ya, pues, la pachanga está preparada, ¿no? Así es, por si ya alguien quiere, pues, estar despejado y todo el rollito. Bueno, pues, ya saben, el día de hoy les vamos a estar esperando en Sótano Tropical. No se lo vayan a perder hoy en Sótano Tropical, en punto de las 9 de la noche, ya con todos ustedes. El día sabadito, también lo mejor de la música tropical, lo más nuevecito. Así es, lo más nuevecito, lo más rico, lo más movidito, lo más calientito, bueno, en Sótano Tropical. El domingo, bueno, pues, en las grandes tardeadas que está manejando Sótano Tropical. Así es, ya dentro del género de la música electrónica. Así es que, por favor, no se lo vayan a perder. Esto en dónde? En Sótano Tropical, ¿ok? No se lo vayan a perder. Próximo domingo, a partir de las 4.30 de la tarde y hasta las 6.30, no cobre. Y ya de ahí, pues, nos vamos con el dominguito. Dominguitos de fiesta, ya por la noche, bien sabroso. Y, bueno, hasta que el cuerpo aguante. Recuerden, hay premios, regalos, sorpresas para aquellos que asistan domingos, domingos, ¿verdad? Por la noche, los domingos de fiesta. No se lo vayan a perder. Ok, nos vamos con quien? Nos vamos, y más menos, con aquel tema que corre a cargo de Michael Sugar. Y un saludo muy especial para los buenos amigos de Franco Motors. ¿Qué pasó? ¿Por qué colgaron? ¡Qué mala onda! Ok, vamos entonces. Ahí ya para todo el personal que está trabajando en Franco Motors. Bien, en ese momento, a echarle todos los kilos. Ok, muchachos, ahí está para nuestro buen amigo Pedrín. Para el buen Martín y toda la banda que se encuentra ya en ese momento. Hay más música aquí en el 99.9. Más música. ¿Qué tal? Buenos días. Ya de regreso cuando son las 11 de la mañana, ya con 59 minutos. Estamos llegando a la parte final del programa. Hay saludos para Betty, de parte de Cristian. Así es, el tema de Shakira Antología. Para Brenda, del tercero de la POM, de parte de su amigo Cubo, que le quiere muchísimo. Y también para el personal de Nogal Tepol, especialmente para todas las señoritas. Que por cierto, te atienden muy bien, ¿eh? Vas a solicitar información, vas a cotizar precios y te atienden muy bien, ¿eh? De verdad. Ahí está entonces para todo el personal de Nogal Tepol, especialmente para todas las señoritas. Otro saludo para las Cosmos, de segundo de Pueri, de la Benito, ya que hoy tienen un partido y lo van a ganar. También para Jesús Basilio Machorro, de parte de una amiga. Y también para Maricela, de parte de otra amiga. Para el primero B, turno de Despertino de la Tamayo. Para Hidalgo y para Aida, eso de parte de Monce. Que se la pasen padrísimo el día de hoy. También para quién, para nuestro buen amigo Pedro. Así es, para Lorena, para el buen amigo Martín. Y para la contadora Sonia Franco, que tenga un buen viaje, ¿ok? Todos ellos de Franco Motors, de verdad. Gracias, muchachos. Que se les estén pasando súper padre. Ha llegado ya el momento en el cual tenemos que retirarnos. Entonces, el día de mañana, recuerden, sábado de sábado, va a estar lleno de sorpresas. Va a estar realmente increíble. No se lo vayan a perder ahí ya, pues, la participación de los amigos de donde. Los amigos de Carnitas San Martín van a estar participando el día de mañana. Ya con grandes, pues, regalitos. Así es, los vales sorpresas que nos mandan. Así es, los amigos de donde. De Carnitas San Martín. Hay que estar muy preparaditos, muchachos, por favor. Así es, amigos de Carnitas San Martín. Nuestros amigos de Andimi. Regalos Andimi, así es. Y sobre todo, verdad, que ya están. Los amigos de Guti Pan, el mejor pan de Tehuacán, también participando. Carnitas San Martín, para todos los chamacos que están ya chameando durísimo. Los amigos de Andimi, tu tienda de cómics, pósters y regalos. Los amigos de Creaciones Cristé, también. Los amigos también de donde. De más o menos que Bocadillos y Pasteles Miranda. El día de mañana también van a estar participando. Así es que, muy preparaditos, ¿ok, muchachos? Bueno, pendientes. Las hermosas chicas de DiProVe, también un saludito antes que nada, ¿verdad? Que tengan un excelente día. Los amigos del Centro de Estudios Abiertos, Tomás Alba Edison. El día de mañana también van a estar participando. Ya con la oportunidad para que todos ustedes se superen, ¿ok, muchachos? Órale, ahí están. Vámonos, gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes. Y también para nuestros amigos de Embotelladora. Sí, es Embotelladora Erdomo S.A.S.B. Bueno, para todos los muchachos de Pepsi que se les estén pasando súper padre. Ahora, ahí están. Especialmente para Ale, para Roxana. Bueno, que se la pasen súper padre, muchachos, ¿ok? Que tengan un excelente día. Que tengan un excelente fin de semana. Nada con exceso, todo con medida. Recuerden, hoy en punto, en punto de las nueve de la noche. Y les vamos a estar esperando en Sótano Tropical. Para que se la pasen súper padre. La música más sabrosa, más movida, más exquisita. De verdad, ya saben en dónde. En Sótano Tropical. Y recuerden, hoy viernes, mañana sábado, también a partir de las nueve de la noche. Domingos de 4.30 a 6.30. En las grandes tardeadas, no cover. Así es que no se lo vayan a perder. Domingos por la noche, en los domingos de fiesta. En Sótano Tropical se van a pasar súper padre, ¿ok? Regalos. Bueno, está sensacional, de verdad. Vayan y participen. Les dejamos con quienes vamos a dejar con Black and Peace. El tema titulado Share Up. Aquí, en el 99.9. Gracias. Buenas tardes. Hasta la vista. Dolly. La radio en Tehuacán. Una producción de César Hernández.